Susana Ávila es licenciada en nutrición, especializada en nutrición funcional, control de peso y prevención de enfermedades de síndrome metabólico como la diabetes. Actualmente hace su tesis para mejorar el rendimiento cerebral a través de nutrientes y alimentación. Susana dice, mi pasión es la salud y transmitir mis conocimientos para ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida y elevar su salud, bienestar y energía. Creo en la vida equilibrada, poder combinar el trabajo, la familia con una vida saludable porque ahí es donde todo comienza, para ser mejor. Una persona exitosa es una persona saludable, física y mentalmente. ¿Cómo estás Susana? Es un placer tenerte con nosotros en una de estas entrevistas y en especial te doy las gracias porque sé que andas con la agenda bien apretada, pero esperemos que te la pases muy bien y que nos apoyes con información relevante. Padrísimo, pues muchas gracias por la invitación Mario. Yo también estoy muy contenta de estar aquí y por supuesto tengo un espacio en mi agenda apretada como dices, pero para poderles dar información que la verdad que sí es mi pasión como bien lo dijiste. Oye Susana, pues vamos a empezar porque el programa dura 40 minutos, pero se va de volada y me gustaría preguntarte, esta es una de las preguntas con las que siempre arrancamos para que la gente te conozca. Yo te pregunto, ¿quién es Susana Avila? Ah, ok. Bueno, pues Susana Avila es una mujer, primero, una mujer apasionada por la salud, apasionada por el bienestar físico y mental y una persona que a lo largo de su vida ha tratado de equilibrar los diferentes aspectos de su vida y descubrí mi pasión y mi vocación desde el fondo de mi alma, que es esto, ¿no? Que es poder mantener un equilibrio. Por eso mi proyecto se llama Equilibrarte Nutrición. Y entonces pues de ahí nace todo, ¿no? Entonces yo, Susana, no soy una profesión, yo, Susana, no soy una tarjeta de presentación, no soy las facturas o la familia, o sea, soy una persona integral, ¿no? Eso es lo que soy. Y bueno, si ya quieres que te platique ya de la profesión en específico, pues si quieres me preguntas o yo me sigo. Yo aquí y como todos encantado de estar escuchando ideas y por supuesto adelante. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues... De la profesión, ¿no? Me encanta, por eso creo que es propicio que podamos fluir. Sí, claro, perfecto. Pues sí, mi enfoque es, bueno, como ya me dijiste en la introducción, o sea, yo soy licenciada en nutrición, pero mi enfoque es integral. Es un enfoque holístico, como ya se ha llevado el término últimamente, pero al final pues es esto, ¿no? Tener un equilibrio, porque un humano es muy complejo, ¿no? Y entonces yo abordar a un paciente, por ejemplo, de una manera nada más nutricional específicamente, pues tal vez ahí hay como mucha limitante, ¿no? Sino que yo los veo como en toda su complejidad, como un cuerpo y una mente. Y entonces a partir de ahí yo puedo abordarlos de una manera mucho más enriquecedora, o sea, y para cumplir objetivos. O sea, también mi motor es que ellos cumplan sus objetivos. Entonces, para mí no es nada más como una cuestión de dar una dieta, por ejemplo, ¿no? Sino para mí lo importante es generar una estrategia para lograr objetivos específicos. Y entonces, pues empezamos desde este abordaje, ¿no? De cuál es tu principal objetivo. Y esta pregunta suelo hacerla a mis pacientes desde el principio, es de ¿qué es lo que te mueve, no? ¿Cuál es tu motor? Y cuál es eso que te va a hacer despertarte todas las mañanas a cumplir este programa de salud, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como desde adentro vienen muchas cosas. Hay algunas personas que me dicen, quisieras sentirme más seguro conmigo mismo, ¿no? Porque yo me veo al espejo y no tengo esa seguridad que me gustaría, ¿no? Mi autoestima es baja o de repente me gustaría tener más energía porque me siento cansado todos los días. Quiero dormirme en la tarde. Y me gustaría tener, por ejemplo, energía para jugar con mis hijos. Porque yo estoy todo el día trabajando y en la noche ya no les puedo dedicar tiempo. Entonces hay cosas que son muy, muy internas y que sobre estas me gusta empezar a abordar para poder lograr objetivos porque esto lo vamos recordando, ¿no? Puede ser interno y también puede ser, o sea, una cuestión física, ¿no? Porque también la cuestión física genera mucha seguridad a las personas, ¿no? Pero obviamente todo esto es, o sea, son sus motores para cumplir sus objetivos y la salud pues siempre va a, o sea, todo esto, todos estos cambios siempre derivan a una mejor salud. Pero es, sí, pero a veces si el abordaje es desde solamente la salud, a veces no somos tan conscientes porque la salud a veces lamentablemente la vemos hasta que ya tenemos alguna enfermedad. Y hasta ese momento es cuando es importante la salud, cuando debería de ser antes, ¿no? Y deberíamos de aprender a prevenir. Pero entonces, bueno, eso es lo que me gusta abordar, ¿no? Al ser humano desde su complejidad, que es cuerpo, y los abordo desde cuerpo y desde mente, ¿no? Y desde cuerpo es antecedentes, ¿no? O sea, de algunas patologías que ya tenga enfermedades familiares, por ejemplo, síntomas, cómo reacciona su metabolismo de repente, si esta se le da o es muy lento. El nivel hormonal, que también es muy importante porque también de ahí derivan bastantes cosas. Y, por ejemplo, si tienen estos antecedentes familiares, también es importante que sepan que ya, que con el hecho de que ellos ya tengan una predisposición genética, no quiere decir que ellos vayan a tener esa enfermedad. Y es más bien, tenemos genes, y son genes que pueden ser detonados por el medio ambiente, ¿no? Y ese medio ambiente es la alimentación, la exposición a diferentes factores, estrés, ¿no? Malos hábitos, falta de sueño, etcétera, ¿no? Entonces, de repente llegan así muy angustiados y dicen, bueno, es que casi toda mi familia tiene diabetes y yo estoy en, ya estoy en límites altos, ¿no? Yo siempre les pido los estudios, pero digo, no te preocupes, o sea, todo esto se detona y esto está en tu control. Si no lo detonas, estos genes pueden ser recesivos, ¿no? No tienes que tener esa enfermedad. Y, bueno, y la cuestión de mente, pues es experiencias que los impactan, ¿no? Mucho tiene que ver con la niñez también. O sea, herencia, pero herencia de hábitos alimenticios, ¿no? Factores emocionales, ¿no? De repente también es muy común que están relacionados con temas de la infancia que son muy emocionales, ¿no? Que de repente desde mi mamá le encantaba, siempre ponía la coca en la mesa y para nosotros era un momento de unión familiar, ¿no? Y ahora que mis papás se separaron y para mí la coca siempre fue este tema de unión familiar, ¿no? Y entonces yo llevo toda la vida tomándome ocho cocas diarias y si la dejo siento que me siento emocionalmente mal, ¿no? Entonces hay muchos temas también psicológicos que hay que abordar. Y entonces, bueno, por eso son programas muy personalizados, ¿no? Es lo que te decía al principio, no es como cuestión de dar nada más una dieta y ahí dejarlos también, sino es mucho adentrarnos a ellos y hacer un acompañamiento durante todo ese proceso. Porque si no hay un acompañamiento también es, podríamos pensar, bueno, pues una dieta y ya cada quien lo hace. Entonces todos seríamos delgados si fuera ese el tema, ¿no? Pero no, hay como muchos abordajes que vamos viendo durante el proceso. De cuál es, a ver, ¿cuáles son estos temas mentales? ¿Cómo los desbloqueamos? ¿Qué estás pensando, no? Y entonces, ¿cómo podemos revertir este pensamiento? Son muchas estrategias y herramientas, bueno, una estrategia y muchas herramientas que utilizamos en el camino para poder ver este cambio, que ahorita podría parecer un poco complejo, pero en el momento del coaching es algo bien simple para que ellos lo puedan adoptar de manera muy sutil en su día a día, ¿no? Ajá. Oye, fíjate que ahorita que estabas platicando, me quedé pensando justamente en este tema preventivo, no correctivo. Evidentemente, pues estos detonadores de enfermedades complejas que ya tenemos en nuestro DNA, nuestro ADN, y la alimentación y un buen estilo de vida pueden prenderlo o apagarlo, ¿no? Pero déjame llevar esta entrevista al lugar donde tú y yo nos conocimos, porque antes de todo esto, ahorita volvemos acá, que me encantaría que siguieras ahondando en el tema, pero como tú sabes, la audiencia es creativa. Yo te conocí a ti en un escenario creativo y desde aquellos momentos en los cuales estábamos platicando de ideas y clientes y facturaciones y todo esto que hablas, en algún momento se llegó a la conclusión de que aquel modelo de negocio tendría que tener vertientes y salió una vertiente de la salud. Y fue interesantísimo porque se conectó directamente contigo y ahorita pues hace ensamble perfecto, ¿no? Pero, Susana, el tema que hay con este mundo creativo hace que los creativos, la gente que trabaje con ideas, consuma más calorías, está más expuesta a una vida sin tanto equilibrio, este pensamiento divergente no nos hace cuidarnos, vivimos el momento y luego pagamos las consecuencias. Cuéntame del creativo, si es que has tenido algún paciente. No, pues sí, los conozco muy bien. Y yo también fui de esos, ¿no? Bueno, de ellos. Y sí, el perfil creativo es peculiar porque justamente, y bueno, en mis épocas, que fue hace muchos años, o sea, yo estaba en la publicidad desde hace como 12, 13 años, mucho, ¿no? Yo estaba haciendo la cuenta, perdóname, pero de esto que te estoy hablando tiene como 12 años. Sí, sí, y yo desde que te conocí yo ya llevaba como una, ya como 6 años antes. Sí, entonces, bueno, y en esa época, y bueno, en nuestra época, no sé si ahorita ya están cambiando las cosas, pero era el prototipo de un creativo, pues era una persona, perdóname que lo diga, pero no era equilibrada, como hay medio comentas, ¿no? O sea, era una persona que tenía que desvelarse y que casi si no, o sea, porque hay estudios que las mentes creativas tendemos a desvelarnos, ¿no? Entonces, entre más tarde, mejor, porque es el momento en el que mi mente puede crear, ¿no? Procesar mejor. Eso es un mito, ¿no? Otra creencia es que el físico es muy superficial y entonces alguien que es fit o alguien que tiene preocupación por el físico, entonces no está cuidando la mente, ¿no? Eso es un cliché así muy, muy desgastado en esa época, pero es totalmente contradictorio a lo que es en realidad, porque un, o sea, no es mentira que en un cuerpo sano hay una mente sana, todo es un reflejo, todo es un reflejo de lo que somos por dentro y si estamos bien por dentro, nuestra mente va a estar bien, nuestro cuerpo va a estar bien. Una persona que hace ejercicio no es una persona superficial, al contrario, es una persona que se cuida, que se quiere y esa autoestima y esa seguridad la lleva a todos los planos, ¿no? Un cuerpo que está bien tiene una mejor mente. Entonces, en esa época y en este mundo creativo era muy común que, pues, no se cuidaran y que hasta te veían mal si te cuidabas, ¿no? Era como de, ah, este chavo que hace ejercicio, pues, no debe tener mucho en el cerebro, ¿no? Entonces, sí, había esa tendencia, yo creo que por estímulos, ¿no? Que tenemos en los medios de comunicación y, no sé, como prototipos, ¿no? De look, de un creativo. Tú lo acabas de decir bien, es como un sistema de creencias que no propiamente son ciertos, pero la gente lo dice tanto que al final lo acaba creyendo. Exacto, sí, exacto. Y entonces era como un poco de descuido, pues, desde la alimentación, descuido un poco físico, descuido de los hábitos alimenticios de sueño, ¿no? Y, bueno, esto, pues, es muy malo para el cerebro. Si quieres, ya te voy a la otra. Desde este punto de vista de creativos, al contrario, ¿no? O sea, nuestra alimentación nos va, al final es de lo que se nutre todo nuestro cuerpo. Los nutrientes que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo vienen desde la alimentación. Y si la alimentación no está bien cuidada, las células no van a estar bien y no van a funcionar de un modo, pues, adecuado. Y, claro, cuando somos jóvenes, pues, aguantamos muchas cosas, ¿no? Entonces, no lo vemos. En el momento que tenemos 20 años, 25 años, hasta los 30 ya empezamos a resentir, ¿no? Así como a mí me pasó. Pero, pues, por eso sí como que me cayó el 20 y así hice un ajuste muy rápido, ¿no? Pero a los 20 años, pues, pueden comer y tomar y hacer y desvelarse y todo y no lo ven. Pero el cuerpo cobra factura. Claro. Sí. Entonces, sí, totalmente. Este tema de los creativos, pues, sí lo conozco. Ahora que tú dijiste que me encantó, que no siempre un cuerpo sano alberga una mente sana, estudios recientes se han dado por hecho que es tanto de ida y vuelta, es decir, del cerebro para el cuerpo como del cuerpo para el cerebro. Totalmente. Hay posturas, y yo lo voy a dejar aquí para que tú lo comentes porque sé que tú practicas yoga, que hay posturas que moldean el cerebro. ¿Esto es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, y desde el cuerpo al cerebro, o sea, del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Correcto. Entonces, bueno, esto te lo puedo decir desde diferentes puntos de vista porque uno de los estudios que ya hay actualmente habla mucho de la flora intestinal. Bueno, que es más bien la microbiota intestinal, nada más que la gente lo conoce como flora intestinal. Pero mis colegas me dirían, no es flora intestinal. Entonces, bueno, esto que tenemos son animalitos que tenemos en nuestro estómago y nuestro estómago está directamente conectado a nuestro cerebro. Pero son animalitos buenos, haz de cuenta, ¿no? Es todo lo que nos protege y protege a nuestro sistema inmunológico. Esto lo tenemos en el intestino, la mayor parte lo tenemos en el intestino. Entonces, cuando nosotros no nos alimentamos bien y cuando le damos productos, por ejemplo, muy procesados, químicos, ¿no? No le damos suficientes vegetales, que es de lo que se alimentan, que son los prebióticos. Entonces, esto afecta también al cerebro. Y entonces, la relación entre el estómago y el cerebro, pues, se ha comprobado en los últimos años que es muy fuerte. Entonces, no tenemos un cerebro saludable si no tenemos un estómago saludable. Y a la inversa, nuestro cerebro se conecta con nuestro estómago. Es lo mismo. Por eso, cuando estamos muy estresados, nos enfermamos. Porque como en el estómago está el 70% del sistema inmunológico, que también se ha comprobado en los últimos años, esto ya es un hecho. Entonces, cuando alimentamos también con pensamientos, por ejemplo, de estrés, de angustia, etc., nos tendemos a enfermar porque baja nuestro sistema inmunológico. Entonces, hay una relación impresionante en estos factores que me dices. ¡Guau! Oye, déjame preguntarte otra cosa que, bueno, ahorita ya abriste así un océano. Pero déjame voy con calma. Estoy muy interesado en tus puntos de vista. ¿Es real que las personas que trabajan con el cerebro consumen o queman más calorías? Sí, 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 sí consumen más, lo consumen de manera diferente, sí consumen más calorías porque el cerebro humano es el 2% del peso aproximado del peso de un individuo. Pero el consumo de energía es del 20%. Imagínate el porcentaje de energía que consume nuestro cerebro. O sea, y consume en todo momento, cuando está dormido, o sea, en todo momento, ¿no? Entonces, un cerebro activo, haz de cuenta que son unos microcircuitos que están produciendo energía. O sea, pueden estar encendiendo focos todo el tiempo, ¿no? 25 watts así a cada rato, ¿no? Entonces, es mucha energía la que consume el cerebro. Pero había como la falsa idea de que el cerebro está alimentado de glucosa, se alimenta la mayor cantidad de veces de glucosa. Y entonces, pues la gente dice, pues entonces hay que comer azúcar para alimentar el cerebro, ¿no? Eso es lo que pensaban. Y en realidad, no, el cerebro es grasa. Es una gran cantidad de grasa, es grasa y agua. Y entonces, pero no es la grasa mala, son grasas buenas. Y agua, se mantiene hidratado de eso, ¿no? Entonces, un cerebro que está muy activo requiere más grasas buenas, que ahorita platicaríamos de estas, e hidratación. Y sí requiere un mayor porcentaje de, pues por estos microcircuitos que se están conectando y que están produciendo, o sea, que están consumiendo esta energía, ¿no? Al tener pensamientos y pensamientos. Pero no por eso, que decir que, ah, bueno, entonces pienso mucho, no voy a hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio es punto y aparte, y se requiere un movimiento, se requiere actividad física, pues es importante. Claro. Ahora, déjame, déjame voy a otro tema. Con la pandemia, con todos estos procesos que han interiorizado las personas, los creativos principalmente, ¿tú crees que, pues esté sucediendo algo con la alimentación general de las personas, pero en particular con este descuido, con este sistema de creencias? ¿Estás viendo mayores personas teniendo diabetes, estás teniendo problemas de ataques cardíacos a muy temprana edad? ¿Qué estás viendo? A ti que te llegan a... Uy, sí. Sí, ¿eh? La verdad que sí me sorprende. Digo, hay estadísticas, pero también cuando ves los casos, y como en experiencia propia con mis pacientes estoy viendo eso, es sorprendente. Primero que, o sea, hay encuestas de pandemias que la población en general, incluso a nivel mundial, está subiendo en dos meses tres kilogramos. Esto quiere decir que en seis meses están subiendo nueve kilogramos, ¿no? Y en ocho meses estarían subiendo doce kilogramos. Pero a veces no lo vemos porque si subimos de poquito en poquito, pues no lo podemos percibir tanto, pero ya a lo largo de un año, pues ya subimos diez kilos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo... Hay prevalencia de aumento de peso, y el aumento de peso desencadena en problemas metabólicos. Y esos problemas metabólicos son las enfermedades como la diabetes, como bien lo dijiste, la hipertensión, después que derivan también otras enfermedades, incluso renales, ¿no? Ataques cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, primero, lo primerito que he notado, obviamente, es el incremento de peso, la obesidad, y entonces la gente ya llega, pues ya a consultarme, porque ya aumenté un buen de kilos en esta época, y me siento mal, ¿no? Y ya presentan varios síntomas que antes tal vez no presentaban. Tal vez antes tenían un sobrepeso, ¿no? Pero ahorita ya ha habido estos casos que tú me mencionas, de hecho. O sea, de ya que se duermen y ya entumecimiento de las extremidades, ya sí les mando a hacer los estudios, aunque pues ahorita es difícil que se los hagan algunos, pero ya en estas épocas ya se lo están haciendo, y ya la glucosa es muy alta, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí está afectando. De por sí el 80% de los mexicanos sufre de sobrepeso y obesidad. Y ahora estamos aumentando, pues a un ritmo más acelerado con todo esto, ¿no? Claro. Tú, desde tu trinchera donde estás viendo esto con datos, con apoyado de la ciencia, lo que estás viendo es que adicionalmente pareciera que esta falta de buena alimentación con este sistema de creencias que ya particularmente todos, pero particularmente los creativos están teniéndose o regalándose, puede desencadenar otras posibles circunstancias como depresión, que entiendo bien que puede ser regulada por, tal vez por el zinc, tal vez por la vitamina D, tal vez por, pues estos componentes que tiene el pescado. ¿Se vuelve un choque de trenes esta dinámica de la alimentación que no está llevada bien? Sí, por supuesto. Sí, hay una relación directa. Y tal vez, como lo comentas, también tiene mucho que ver con factores emocionales, ¿no? Entonces, primero, pues empezando como por la pandemia, que ya es una causa de estrés para todos. O sea, tengamos como esta, o sea, siendo pues de este mundo creativo o tampoco, ¿no? Pero de repente también, sí, estas personas que están viviendo como en este encierro, más todos los factores emocionales, ¿no? Más que aparte su trabajo consiste en estar, pues en una computadora encerrados, generando, o sea, queriendo generar ideas cuando no hay mucha conexión con el medio exterior. No hay, tal vez no hay estímulos, ¿no? También falta de estímulos exteriores para, también para estimular el cerebro y generar y producir ideas, ¿no? Entonces, esto también puede desencadenar un poco de depresión también, de ansiedad, en todos, pues en todos los niveles, ¿no? Entonces, también es como un circulito vicioso, ¿no? Porque primero, pues tengo encierro, no tengo estímulos y entonces recurro a lo más cercano que tengo, que tal vez es un refrigerador, a veces pasa, y entonces voy a tomarme una bebida estimulante, llámese una, o sea, como una gaseosa o alguna comida que me, que en ese momento me haga sentir muy bien o mucha cafeína porque lo que yo necesito es un estímulo inmediato y, o, o necesito estimularme, ¿no? Eso es lo que, lo que quiero, ¿no? Entonces, pues una bolsa de galletas, una coca, un shot, unos, unas energy drink, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estamos engañando, nos estamos engañando, pues a nuestro cerebro, etcétera, ¿no? O sea, damos un shot de energía que en ese momento nos eleva, nos eleva la glucosa al cielo y entonces en ese momento, pues nos sentimos bien hyper, ¿no? Y nos sentimos como que no está funcionando. Entonces, hay un, pues en el cuerpo, pues hay una serie de procesos, ¿no? Liberamos insulina, bueno, se libera la glucosa, se libera la insulina y entonces ahí es cuando, pues nos sentimos muy bien, pero de repente cae otra vez esa glucosa y nos sentimos otra vez down y decimos, ¿qué es lo que me hace sentir bien? Otra vez, no voy a dar este shot porque ese es el que me hace sentir energetizado, estimulado y preparado para mi trabajo, ¿no? Pero esto es un círculo vicioso que lo único que hace es engañarnos, o sea, tener una energía engañosa en realidad y deteriorando nuestro páncreas, que es, o sea, este proceso de glucosa e insulina que supuestamente nos está dando energía en realidad nos está dañando. Y entonces cuando nosotros entramos a un plan alimenticio, ¿no?, saludable, vemos como la energía está estable, no tenemos los picos, no tenemos sueño en las tardes y nos mantenemos con energía proveniente de otro lado, que va a ser como de los depósitos adiposos, ¿no?, que tenemos de la grasa, que esta grasa que tenemos, si la utilizamos en nuestro cuerpo, nos va a dar mucho más energía porque la grasa produce mucho más energía que la glucosa, que las galletas, que el refresco, que todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una relación, sí. ¡Guau! Oye, déjame preguntarte otra cosa. ¿Hay nutrientes que benefician la actividad del cerebro? Sí, por supuesto. Primero entonces, te voy a decir los nutrientes, que son grasas buenas, pero primero te voy a decir lo que no. Te voy a decir lo que no. Entonces, lo que no son excesos de azúcar, de azúcares y de carbohidratos. Todo esto se convierte en el cuerpo en glucosa y esto es lo que nos está entorpeciendo la función del cerebro porque es cuando nos sentimos como medios saturados o que nos sentimos con la energía arriba y sentimos con la energía abajo, ¿no? Esto no nos hace nada bien. También la falta de hidratación, o sea, necesitamos agua. Nuestro cerebro necesita agua. Y a veces también tenemos pensamientos confusos, estamos como medio hasta mareados, etcétera. Y entonces decimos, ah, pues necesitamos comer algo, ¿no? Me voy a echar unas papas, ¿no? Pero no es esto en realidad. Lo que necesita nuestro cuerpo es agua. Entonces, tal vez se nos pueden antojar unas papas, pero por la sal, es muy probable que sea por eso, porque son los minerales que tiene el agua, ¿no? El sodio, potasio y magnesio son minerales muy importantes en nuestro cuerpo. Entonces, otra de las cosas que, ahora sí, que sí, grasas buenas, que son los omegas, los omegas 3 y omega 6. Ahorita te voy a decir de qué alimentos provienen, ¿no? Pero estas grasas son las que en realidad le dan el mejor funcionamiento al cerebro. E incluso, ahí te voy a sacar un dato ahí de debate, pero está comprobado, el colesterol también es muy bueno para el cerebro. De hecho, el cerebro tiene mucho colesterol. ¿El colesterol es bueno? Sí, y es bueno para el cerebro. Y entonces, había estudios anteriores que no hay que comer huevo, pero esto es un mito. El huevo es muy bueno para el cerebro, y bueno, y también el colesterol bueno, ¿eh? O sea, bueno, porque, y los omegas 3, por ejemplo, que vienen derivados, bueno, las fuentes es el salmón, los pescados azules, por ejemplo, omega 3 también, semillas, nueces, almendras, linaza, chía, aceite de oliva. Todos estos son grasas muy buenas para el cerebro. Aguacates, por ejemplo. Esas son las grasitas buenas. Pero hay que tener un balance, ¿no? O sea, no podemos ingerir así lo mismo que estamos ingiriendo y además esto, porque entonces sería una cantidad de calorías muy, muy grande, ¿no? Entonces, hay que dejar de este lado carbohidratos o reducir el consumo y aumentar el consumo de grasas buenas en un equilibrio. Y bueno, los minerales también, lo que te decía, sodio, potasio, magnesio, muy buena hidratación. También el zinc, bueno, el magnesio ya te lo comenté, pero estos minerales muchos vienen provenientes de hojas verdes, por ejemplo, de espinacas, de algunos, de muchos vegetales, ¿no? De las carnes también. Y aminoácidos, que los aminoácidos también nos ayudan mucho para esta actividad y para estimular el cerebro, ¿no? ¿En dónde encontramos aminoácidos? Sí, son proteínas, ¿no? Ajá, sí, como que el micronutriente se llama aminoácidos, pero las proteínas, pues, de la, bueno, de las carnes, que pues siempre recomiendo las carnes blancas, pero de repente hay carne roja, pues, también proteínas, por ejemplo, vegetales, tofu. ¿Qué te gusta de comentar esto, Susana? Creo que en paréntesis en rojo. ¿Tú eres vegetariana? No soy vegetariana, pero estoy muy a favor de darle descansos al cuerpo y a la naturaleza de carne. Entonces, sí, por lo menos yo no como, por lo menos dos veces a la semana yo no como carne. Yo te sigo en tu canal y dices, lunes sin carne. Sí, exacto. Yo tengo, o sea, un día en el que les digo a las personas, no coman carne, ayuden a su cuerpo, porque nos estamos limpiando también de muchos componentes que tiene la carne, porque ya tienen hormonas, antibióticos, ya tienen mil cosas. La carne roja, por ejemplo, es de muy difícil digestión y puede provocar inflamación, varios procesos. Y además, para favorecer al medio ambiente también, porque hay una sobreexplotación en esta industria, que está provocando, aparte, desequilibrios en la naturaleza, en el ecosistema, muchísima contaminación. De la más alta, el porcentaje más alto de contaminación es del ganado, por ejemplo. Entonces, le hacemos un bien a todo. Dejando de comer al, por lo menos una vez a la semana. Yo dejo de comer dos veces a la semana y me cae fabuloso, me limpia el cuerpo. Hemos estado oyendo esto de que la pandemia empieza en Wuhan y empieza en estos mercados enormes, chinos. ¿Tú estás llegando a alguna conclusión en relación a la pandemia y la alimentación o no? En esa cuestión del origen, en la cuestión del origen de la pandemia, pues fíjate que no lo he pensado. Sí hay una relación entre el origen, pero bueno, pues ahí hay como muchas fuentes de contaminación y malos manejos. Entonces, bueno, pues hablando de un mercado como ese y de cómo también hay una explotación de los, de algunas especies, ¿no? Y que haya murciélagos en mercados, etcétera, pues ya habla de algo, pues algo no tan bueno, ¿no? Y bueno, no está en equilibrio, ¿no? Y de repente de, bueno, entonces la culpa la tienen los murciélagos, entonces hay que exterminarlos. Entonces eso no me, ni siquiera me entra en la cabeza, ¿no? No estamos como seres humanos, no estamos manteniendo el equilibrio y estamos aprovechando que somos, nos sentimos que somos los que estamos más arriba en la cadena y entonces que nosotros podemos ser depredadores de todos los que están abajo, ¿no? Y eso no, para mí no tiene sentido. Claro. Oye, fíjate que parece mentira, pero te lo digo, ya está a punto de ser 45 minutos de... Bueno, yo me hubiera gustado sentarme a ver esta entrevista que lo voy a hacer, este, porque has estado dando información maravillosa. Este, ¿qué haces tú? ¿Qué hace Susana, Susana Ávila, fundadora de... Ahorita te voy a pedir que des tus canales, ¿no? Para que te puedan hacer preguntas directamente ahí en tus canales. Pero la idea, que no quiero que se me vaya, pues estoy procesando muchas cosas al mismo tiempo, es, ¿qué tan frecuente vas a surtirte de comida? ¿A dónde vas? ¿Qué echas al carrito? ¿Y qué prefieres dejar afuera? Tú, tú. Ya. Ok. Pues, ¿a dónde me voy a surtir? Me voy a surtir, digo, no te voy a mentir, pero sí a dos lugares. Uno es mercados, mercados locales, que es donde podemos encontrar cosas más, pues, naturales, ¿no? Y también voy a supermercados. A veces lo hago por practicidad. Y mucho también voy, y o me traen aquí, es tiendas, que ya ahorita están de moda afortunadamente, que son lugares donde venden superfoods o lugares donde venden comida orgánica. Hay una que me gusta mucho que se llama yema. Entonces, ahí son supers que están preocupados por la salud, ¿no? Entonces, ahí sí encuentras muchas cosas muy buenas. Pero en el caso, por ejemplo, cuando voy al super, es muy curioso que yo hago un recorrido, y yo que estuve del otro lado, sé que hay un layout que le dice a la gente que para pasar a los productos perecederos, los más importantes, a donde todo mundo va, que es tal vez a la leche, por ejemplo, tienes que recorrer los cereales, tienes que recorrer los dulces, tienes que recorrer otras, todas las cosas que están en cajitas, ¿no? Entonces, ese es el camino que se hace. Eso lo hacen, pues, por mercadotecnia, para que la gente empiece a surtirse y llegar a los huevos y a la leche, que es lo que necesitan, ¿no? Y yo hago otro recorrido. Yo me voy siempre hacia la izquierda, que no sé si todas las tiendas sean lo mismo, pero me voy a las proteínas, o sea, al pescado tal, y me voy directo a las frutas y verduras, y ahí me quedo un ratote, casi siempre me voy hasta allá. O sea, ya luego me voy a lácteos y me salgo, pero nunca paso por los pasillos del centro, que es donde están todas las cosas más procesadas, más enlatadas y tal, ¿no? Porque, pues, es un hecho que la mayor parte de estos productos que están en el centro tienen la mayor cantidad de azúcar. Casi ninguno se libra de azúcar. El 95% tiene azúcar, llamada de diferentes formas, ¿no? Aunque, incluso aunque leamos etiquetas, a veces no nos estamos dando cuenta de eso. Pero ahí lo hago. Y en el mercado también, en el mercado sí compro igual, cuando tengo tiempo, cuando lo puedo hacer, vegetales que normalmente son de temporada. Ahí no, tal vez no es necesario encontrar la perfección, porque la perfección no existe ni en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando los vemos demasiado perfectos en el súper, es que hay algo, un proceso químico que ya le hicieron, le pintaron, le pusieron aceititos y los fertilizaron y tal. Incluso pusieron en el súper cosas que no son de temporada y que ya están modificados genéticamente. En cambio, si te vas al mercado, normalmente las cosas son de temporada y son como con menos procesos, porque son de las comunidades de México cercanas, ¿no? Claro. Finalmente, Susana, ¿por qué no nos das alguna lista de tips que puede ser algo que tú le dices en las primeras consultas a tus healthiers para que las personas que están oyendo no se vean beneficiadas de esto si quieren hacer un cambio? Y luego, por favor, danos dónde te encontramos en Instagram y en las redes. Perfecto. Sí, bueno, de los tips más generales y como primeros para adoptar, para que empiecen a hacerlo desde ya, que les podría recomendar, es primero tener una rutina, porque nuestro cuerpo es un relojito y entonces con esta pandemia pues nos hemos desajustado nuestro reloj, ¿no? Entonces ya no estamos durmiendo tarde, despertando tarde, comiendo a cualquier hora, entonces es un relajo. Entonces es una rutina desde que me despierto hasta que me duermo. Y en esa rutina pues voy a incluir las comidas principales y el ejercicio. Entonces esto nos va a ordenar y nos va a hacer ser más productivos, sentirnos mejor con nosotros mismos y poder cuidar nuestra alimentación. Otra alimentación baja en carbohidratos y en azúcares y alta en las grasas buenas que les comenté. Tener buena hidratación, tomar el agua que les corresponde, serían como dos litros, un aproximado y también mantenerse en movimiento, porque pues el cuerpo humano está diseñado para tener movimiento, ¿no? Y estamos últimamente muy, muy sedentarios. Antes teníamos que ir a cazar a nuestro alimento y así está diseñado nuestro cuerpo y ahora no nos vamos a cazar. Tenemos el alimento a la disposición en el momento que queremos y estamos totalmente estáticos. Entonces es importante el movimiento. Claro. Oye, compártanos dónde te podemos encontrar y dónde podemos... Ah, ok. No, estoy en equilibrarte-nutrición es en Instagram y allá abajo. ¿Ustedes pueden poner super? Sí. Y es igual... Ok. Y equilibrarte-nutrición también en Instagram y en Facebook. Y ahí me encuentran, doy pues tips de alimentación y bueno, doy también consultas y planes alimenticios porque es muy importante la personalización, ¿no? O sea, un cuerpo es muy diferente al otro, una mente es muy diferente a la otra. Entonces lo mejor es tener estos diseños exclusivos, ¿no? Y no hay que calar parejo, no todo es para todos y bueno, también un coaching apropiado y un acompañamiento es muy importante para cumplir el objetivo. Oye, esperemos que no sea la última vez que nos puedas acompañar acá en nuestro canal. Yo te doy las gracias por haberte hecho un pedacito para nosotros. Sé que mucho de lo que te mueve está vinculado al bienestar. Creo que vas a tener un gran impacto en todas las personas. Creo que ya lo tienes. Me estabas enseñando algunas cosas antes de que empezáramos que era un proceso de una persona que lleva una semana y guau, ¿no? O sea, en lo estético, pero también en la dinámica de salud me parece que es importantísimo. Entonces, para la gente que nos está escuchando, recuerden que eso es fundamental porque muchas veces la gente pues trabaja tanto y se echa la salud y luego con el dinero intenta recuperar la salud y eso es un poco de lo que empezamos hablando, ¿no? lo preventivo que tiene que ir primero y luego pues ojalá que nunca aparezca lo correctivo. Exacto. Sí, totalmente. Tú lo has dicho que la alimentación sea nuestra medicina. Claro que sí. Con eso me quedo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Ríos. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Bye. 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 Bye.